bienvenidos una vez más a otro vídeo review aquí en este maravilloso canal en la temporada navideña 27 de diciembre 27 de diciembre quedan poquitos vídeos poquitos reviews y uno que otro vídeo hay extra que lo estoy dejando ahí pero no digo mucho por si acaso no sale mira yo lo tiro hay para crear un poquito hay y si no funciona bueno lo siento antes que nada quiero decir muchas gracias a ustedes por estar aquí presente una vez más y darle todo el apoyo a este canal en los últimos meses y nada vamos a comenzar con el review de esta película de holdovers es una película o sea yo la vi dos días antes de estrenarse este este vídeo la descubrí ese mismo día pero creo que ya tenía como algunos creo que una semana aproximadamente que ya había salido y realmente no la conocía no la tenía como que mi panorama para películas navideñas y si esta película se ubica en navidad y claro toda película que se ubica en navidad automáticamente para mí se convierte en una película navideña aunque realmente no tenga que ver con navidad pero claro tiene que ver con navidad así que realmente lo que dije no tiene mucho sentido así que bueno hablemos un poquito de esta película que es una película que está en boca de muchas personas claro boca de muchas personas de personas en twitter porque es el único sitio donde yo recurro a ver la opinión de las personas y realmente es una película que ha sido como que bastante cálida en cuanto a la aceptación realmente es una película que ha traído como que mucha mucho gusto en lo que sean estas navidades y a como que no se abogan mucho porque vean la película en familia realmente yo no la vi en familia porque bueno yo me las vi como las bueno yo me la vi perdón como la una de la madrugada así que realmente yo estaba solito y realmente terminé llorando con la película lo cual es bastante digamos que si la película funciona en el término de de evocarte emociones así que hablemos ya un poquito de la película creo que me despido un poquito el tema de holdovers y holdovers quiere decir como que personas como que se están quedando en la institución y digo institución como universidad ya saben que en eeuu tienen como que este tipo como de de sistema de que los estudiantes cuando van a las universidades como que se quedan a vivir dentro de las universidades y cuando son vacaciones como que los padres van a buscarlo no va a buscarlos y todo este tema la cosa es que estamos con este grupo de estudiantes que hay un personaje que sus padres no va a buscarlos y tienen que quedarse en todas las navidades dentro de lo que es la institución hasta enero prácticamente luego tenemos también la vida de un profesor que es esta es esta liturgia de Paul Giamatti ay mira Paul Giamatti hay que hacerle realmente un paréntesis aquí un renglón aparte porque yo creo que es la mejor actuación de Paul Giamatti dentro de su carrera realmente es un personaje que tú comienzas odiándolo pero al final tú termines como que este hombre yo quiero que sea mi padre literalmente porque a pesar de que es una persona bastante cascarrabias como creo que muchos de los personajes muchos de los personajes perdón que comienzan así termina siendo como que ya saben un poquito más como que afables con todos como que tú tienes necesitas saber cuál es su origen o como o sea su vida en retrospectiva para saber cómo es su comportamiento así esta película a pesar de que no nos da como que muchas digamos retrospección en lo que es en su vida como que por lo menos él intenta como que digamos soltar un poco esa negatividad que tienen gracias al personaje de Tully el señor Tully no recuerdo el nombre que también se queda dentro de la universidad porque ellos todos como que claro son alumno y estudiante y como le dice el mismo estudiante como que a nadie le cae bien igual a los profesores porque realmente a él lo dejan ahí al profesor como de castigo porque realmente nadie quiere quedarse con con chicos que realmente como que sus padres no los quieren porque este personaje a pesar de que bueno hablo del estudiante ahora a pesar de que él se queda aquí también se queda con otras personas que tampoco como que lo van a buscar en navidad y es como que bueno no sé parece como que ya saben las culturas en eeuu como que no son como que muy apegados a sus padres y realmente o sea los padres a los hijos y realmente como que los dejan a su suerte ahí es como que bueno no sé cultura rara la cosa es que hay un tercer personaje dentro de lo que es este este grupo de de quedados que es a una cocinera que perdió a su a su hijo en en la guerra y se queda ahí porque bueno realmente como que no tiene dónde ir y realmente como que ella siente como que quedarse en en la universidad en esa temporada como que la une más a su hijo fallecido que claro fue hace bastante pues reciente esa ese fallecimiento ya un siente como que ese ese dolor no quiere como que abandonar la institución porque ya saben como dije siente como que se va a alejar un poquito de él la cosa es que mientras avanzamos tenemos una bastante discordia entre los alumnos que se quedan allí y bueno nuestro profesor favorito que realmente los pone a estudiar en navidad que es realmente como que what the fuck que está pasando para no hacer la historia larga el padre de uno de los chicos como que se lleva a otras pero a muchos de los que están ahí porque raro llaman a los padres a los familiares y para hacerlo un poquito más claro hay cinco estudiantes ahora sí hay cinco estudiantes entonces nuestro protagonista es uno de ellos pero hay otro que tiene un padre que invita a todos los estudiantes a pasar como que las navidades esquiando prácticamente entonces nuestro profesor favorito llama a los padres de los cinco para que les den permiso los cuales aceptan exceptuando uno que es nuestro personaje tuli que se queda con a podiamatis durante todas las vacaciones y se queda porque realmente sus padres no contestan la llamada él se queda ahí realmente porque la madre está como que conociendo una nueva persona y realmente como que directamente no quiere que el hijo como que intervenga en esa relación el padre realmente está como que un psiquiátrico aunque realmente el personaje de tuli hace alusión de que realmente él está muerto porque realmente o sea es como una persona como que ausente en su vida a pesar de que lo extraña mucho y bueno el tercer personaje que es la cocinera bueno ya saben estos tres personajes son los que se quedan aquí a digamos que interactuar durante la mayor parte de la película porque todo esto pasa como los primeros 20 minutos ya saben ahora tenemos lo que es una situación de que realmente tenemos un profesor que realmente no le cae bien a nadie luego tenemos un estudiante que realmente se siente bastante digamos digamos como que es reprimido en cuanto a términos de familia que realmente como que no tiene como que ese tipo como de de amor familiar y está como que bastante como que en la depresión totalmente porque él usa pastillas también para la depresión que son las mismas que el profesor y luego tenemos también la otra cocinera bueno o la cocinera no otra porque solamente hay una que está ahí por temas de que realmente como dije su hijo murió y está totalmente triste entonces esos tres personajes van a tener como una especie de de viaje de de aceptación durante todo todo el camino comenzando con el personaje de poe diamante como digo sea es un personaje que tú comienzas odiándolo pero tú le vas agarrando un cariño bastante enorme porque realmente él no quiere ser así digamos pero realmente es que su situación o la o digamos como que las circunstancias de la vida que le ha tocado como que no le permiten como que bajar como que está ese tipo de guardia pero él baja la guardia porque este personaje de tuli como que le enseña como que una nueva perspectiva de lo que es la vida no tan como que tan encerrada en los libros porque digamos que es una persona sumamente nerda es una persona sumamente leída es una persona sumamente como que instruida como dicen o sea claro como dice el dicho mientras más conocimiento tienes tú eres una persona bastante infeliz y realmente eso es lo que le pasa mucho a este personaje que realmente con todo el conocimiento que tienes una persona sumamente culta como que se siente como que la sociedad como que lo lo retrae realmente como que lo único que él se preocupa son sus libros y sus y su historia porque es un es un profesor de historia y realmente como que se agarra mucho de cada frase que él dice la dice con algún quote o alguna situación histórica en el pasado y me gusta mucho que una frase que tiene con tuli que dice como que aunque quizá la vida es un poquito complicada porque es que realmente las personas viven en el presente no les gusta conocer el pasado porque realmente todo lo que hemos vivido ahora hay personas que vivieron en el pasado y quizá para comprender la situación en la que tú estás ahora tú debes conocer cuál fue la situación de las personas que tuvieron antes que ti lo cual es un acertado bastante interesante luego tenemos lo que es el personaje de tuli que como dijo a sus padres directamente no lo quieren y lo dejan abandonado en la universidad él tiene un plan de que claro él quería ir a boston porque ahí es donde está su padre que era como que pasa las navidades junto con él y que te digo realmente es como que el estudiante no diré no diría que es mal educado porque creo que es una persona que también está pasando por una situación bastante fuerte en su familia y creo que a la forma de actuar de él no creo que se debería ser catalogada como una como un mal estudiante sino que claro a todos los problemas que tienen los niños estudiantes y todo todo ese tema como de educación que tú dices como que wow ese niño como que es malo siempre viene como desde el punto de vista de del hogar y realmente si el hogar falla creo que la educación con el niño falla y la situación y sus comportamientos fallan y creo que todo esto es el reflejo de esa situación que él quiere como que quizá como no diría que darse a conocer o que lo vean directamente pero creo que quizá un poquito de respeto y no pasar unas navidades solas creo que quizá por ahí es como que un poquito más más lleva de la situación además de que claro no vive con su padre su padre es una persona que está sumamente aislada y que él quiere mucho a su padre y que su madre como que no lo acepte y como que busque otra persona directamente para para saber cómo comenzar una vida nuevamente como que eso le pesa mucho a él también la parte de que lo dejen aislado a un lado en una universidad en una universidad las vacaciones en navidad realmente es bastante bastante potente luego tenemos también el personaje de la cocinera que quizá es el mejor personaje de todos pero claro está pasando por una situación sumamente difícil lo cual es como que pesa en el corazón porque quizá aunque ella no lo refleje en muchos momentos llega un punto en el que la bomba explota literalmente están en una fiesta todos juntos que son invitados por una amiga de del profesor y directamente se pone a pensar en su hijo y las canciones que le gustan y cómo pasaba navidades y directamente la burbuja explotó ella se siente muy mal realmente y eso te da como que también una sensación de que cuánto uno se puede guardar cuando está sufriendo porque a pesar de que toda la película la vemos bastante bien bastante como que digamos no feliz pero como que bastante resuelta en todo lo que hace y luego llega ese momento en el cual ella explota que por ninguna razón tú te esperabas que eso eso pasara es como realmente bastante bastante chocante y realmente cada uno tiene una conexión con con boston porque claro el chico quiere ir a boston ella la cocinera tiene una familia en boston y en su personaje claro o sea el perdón nuestro protagonista que es el profesor simplemente viene siendo como que el medio para llegar allá la cosa es que cuando llegan a boston cada uno tiene como que su propia aventura la cocinera se va con su familia y nuestro chico se va a visitar a su padre y es un momento bastante fuerte porque es es que o sea como digo sea es un chico que quiere mucho a su padre es una persona que está en un centro psiquiátrico y me da mucha tristeza que realmente él va allá con toda ilusión del mundo hablarles sobre lo que ha hecho como le está yendo y realmente que el padre solamente le diga como que pusieron algo en mi comida realmente o sea es como que no le estoy poniendo atención a mi hijo es simplemente como que sácame de aquí o realmente como que es es sumamente fuerte escena aunque es cortita como que te deja mucho ver realmente ese vacío que siente el personaje de de tulli también tenemos lo que es en este mismo día también tenemos como que un arco de transformación con el personaje de stanley porque digo stanley de paul llamati por favor tenemos también un arco del que viene a ocurriendo creo que desde la víspera de navidad porque realmente a pesar de que el estudiante es como que parte del del empuje para que para que paul tenga como que este cambio de personaje también la 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 cocinera como que le da ciertos arreglos de que realmente oye arregla tu vida porque realmente no todo tiene que ser así realmente estamos en una situación en que tenemos que hacer todo lo mejor posible para llevarnos bien o sea porque somos tres personas que estamos aquí encerradas en la nada y tú deberías por lo menos bajar un poquito la guardia y por lo menos no sé vivir un poquito más el espíritu ser un poquito como que más digamos como puedo ponerlo más amable o más empático esa es la palabra empático porque esa es la palabra como que a él le falta entonces a perdón el valor o la cualidad que le falta y es como que lo intenta realmente pero también tú entiendes que son personalidades la del chico y el profesor que son bastante chocantes en muchos aspectos porque realmente no encuentran como que ese punto como que de de conexión que realmente lo encuentran para el final pero realmente todo ese como que va y ven es como que intentando como que bueno yo hago algo bueno por ti pero al final como que no es tan bueno pero el otro como que quiere algo bueno pero el otro como que como que hay una fuerza como que realmente no tienen esa confianza en sí y me gusta mucho que para el final de la película y cada uno se convierte como que lo otro que necesita cada uno de ellos como por ejemplo podria mati realmente es una persona que dice como que no le gusta las interacciones con las personas y que no es una persona como de familia por decirlo así y realmente al final cuando tú los besos tres juntos en el auto realmente es como que esa esa realmente como que se cierre de que realmente wow es como que la familia que él nunca tuvo y realmente hubiese o sea estuviese bonito realmente que lo tuviera ahora por la perspectiva de la cocinera realmente es como que wow la familia que ella tuvo y que perdió perdió al hijo pero lo tiene en Tully y perdió a su esposo y lo tiene en el profesor aunque claro no hay nada amoroso ahí pero realmente es como que simplemente como que esa sensación y luego también tenemos a Tully desde su perspectiva que es como que ellos son los padres que o sea no los padres que quisiera tener pero realmente es como que las actitudes que él quisiera que sus padres tuvieran realmente quizá un profesor no digamos que estricto pero realmente el profesor como que trata de entender y trata como de por lo menos sobrellevar situaciones o por lo menos tratar como de enseñarle algo nuevo porque realmente Tully ve mucho potencial en el profesor al igual que el profesor Ray Potisian ve potencial en el estudiante pero es que realmente como que encontrando la sintonía adecuada la frecuencia correcta es que realmente como que pueden llegar a complementarse y realmente es bastante bonito esa última escena y realmente como digo o sea la película pasa totalmente en en navidad lo cual es es bastante como que no digamos como que tan interesante por así decirlo porque realmente no tenemos como que muchos elementos navidad pero como digo lo interesante son las las interacciones entre los personajes realmente cómo van cambiando sus arcos de personaje realmente comprendiendo cómo se comportan ellos para el final directamente es que es que vuelven a las clases y despiden al profesor por algo que hizo Tully junto con su padre y realmente Tully defendiendo perdón el profesor defendiendo a Tully fue como que el momento como que culmine que tú dices ok qué está pasando aquí porque al principio de la película como te digo o sea es un hdp es un hijo de la gran fruta porque realmente él te lo dice o sea como que estas personas no valen la pena directamente no son nadie y al final como que le sacrifica por una persona simplemente porque le dio le dio como que un cambio de de perspectiva en su vida realmente es como que bastante bonito y a mí realmente mira ese momento al final que el profesor defiende a Tully a mí realmente mira me me cambió me cambió total totalmente y me río porque es que realmente mira se me pone la piel de gallina y tengo como que los ojos aguados directamente es que es un momento que si que yo lo digo y me causa impacto porque es que realmente yo viví con ellos estas navidades directamente y estas dos horas y que te digo o sea al final como dijo se despiden al personaje de de poliamate profesor y tú ni siquiera la universidad porque realmente él es él era un estudiante que estaba como que bastante reprobando las materias y se probaba otra materia más como que iba al al campo de bueno iba como una una universidad militar para claro convertirse en un militar entonces él tenía problemas con la materia de pol de pol de poliamate si es poliamate tenía problemas con su materia entonces como que la madre quiere sacarlo por lo que hizo con el padre que fue visitarlo y que pol tomar esa culpa realmente lo despidieran a él y que te digo si es una película realmente que a mí me ganó el corazón una película navideña excelente es una película que habla sobre los cambios de comportamiento realmente como que esa unión entre personajes como que digamos rotos pero realmente como que cada uno puede unir sus piezas y realmente crear como que algo bonito mira a mí realmente me gustó es una película que ustedes tienen que ir a ver pero pero ya directamente o sea es es una orden claro después este vídeo es una orden y que te digo sea mí realmente es 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 muy interesante la cinematografía es bastante bastante interesante la edición está bastante buena tiene momentos cómicos de momentos que te hace llorar tiene momentos que realmente son incómodos de ver pero lo digo realmente por las interacciones y tú entiendes como tú entiendes a los personajes es como que tú vas entendiendo quizá cómo es que llegan a esas situaciones y qué te puedo decir para mí es una película excelente le voy a dar un puntaje de un 99.5 mira lo subía y 9.5 realmente o sea es una película realmente que recomiendo totalmente y nada voy a dejar este vídeo de aquí porque es que me va a dar algo así que nada yo realmente espero que les haya gustado pega tu like aquí si te gustó escriba en los comentarios que te ha parecido esta película porque es que a mí realmente aún me cuesta poner en palabras claro es un vídeo casi de 20 minutos pero me cuesta como poner en palabras y soltar todo 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 esto que me hace sentir esta película y claro quizá hay muchas capas que aún me dejado que que no es como tratado de analizar bastante pero realmente es una película si tú la miras realmente hasta te lo aconsejo bueno no te lo aconsejo pero te lo aseguro de que realmente vas a terminar con un cuerpo terrible porque claro pero de buena manera porque es una película que te va a llegar bastante al corazón así que nada like comenta comparte suscribirte y te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del vídeo al igual que mis redes sociales y cuál es la moraleja de esta película es que realmente sea todos tenemos una persona buena dentro de nosotros quizá tú te puedes encontrar con alguien que quizá le esté pasando mal o es una persona que tenga un carácter bastante fuerte pero en el fondo son personas que quieren ser digamos entendidas o personas que quizá le estén pasando o quizá tú no tuvieron un camino en su vida para llegar donde están como que bastante bien pero si tú le puedes demostrar ese ese cariño y ese afecto a esas personas claro de la manera más digamos llevaderas para ellas quizá se puedan abrir un poco y tener como que esa confianza para ellos como que dar también como que sé esa mano amiga porque nadie merece estar solo en navidad y realmente son unas épocas bastante especiales que quizá muchas personas las pasen mal y y no sé hay que ayudar al prójimo y vayan a ver esta esta película nos vemos en un próximo vídeo feliz navidad un próximo vídeo ¡Gracias!